Hola amigos y amigas de S-Avance, esta es una de las comparativas que más me habéis pedido en las últimas semanas y con razón a la derecha está este Huawei GT3 y a la izquierda este Amazfit GTR4 dos relojes muy 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 parecidos no sólo en cuanto a que son circulares tienen prácticamente la misma pantalla y que incluso en el menú tienen un cierto aire sino que también en cuanto a las funciones lo son muy similares los dos tienen llamadas, tienen la posibilidad de meter música en el almacenamiento interno y reproducirla a través de unos auriculares bluetooth los dos permiten llamadas, tanto hacerlas como también recibirlas, contestar notificaciones en este vídeo te voy a comentar las 7 principales diferencias entre este GT3 de Huawei y este GTR4 de Amazfit ¡Comenzamos! La primera de las diferencias es puramente económica y es que este Amazfit GTR4, el que menos lleva en el mercado hace un par de meses que salió presentado cuesta 199 euros a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo ya prácticamente en 2023 mientras que este Huawei GT3 que salió al mercado hace algo más, en torno a unos 8 meses se puede a día de hoy encontrar por unos 179, 169, 189 depende también de la versión que queráis porque este por ejemplo que tiene este acabado está a día de hoy la última vez que lo miré en la página oficial de hecho de Huawei por 179 pero hay otra versión que está incluso más barata de todos modos es bastante interesante comentar el hecho de que este Huawei GT3 de hecho salió a más precio de lo que ha salido de base este Amazfit GTR4 y es que su precio original fue de 235 euros ya veis como ha bajado bastante de precio esto no es nada digamos extraordinario suele pasar con bastantes productos tanto de Samsung como Huawei y otras marcas que suelen hacer esta estrategia sacan un dispositivo a un precio X y en unos 4 o 5 meses va bajando alrededor de 40, 50, 60 euros la segunda de las diferencias viene dada por el propio diseño obviamente los dos son circulares lo estáis viendo ahí es de lo más parecido digamos a un reloj de toda la vida pero en smartwatch, en reloj inteligente pero aunque es así y los dos bueno pues eso se parece mucho a mí al menos me da un acabado de mayor calidad el de Huawei y es que por cositas como esto que es este aluminio porque esto no llega a ser acero pero el aluminio así que tiene un pulido más brillante que este que ojo esto no quiere decir que no me gusta el GTR4 que me gusta bastante el diseño y esto es muy subjetivo pero no sé o sea tú ves uno y ves otro y cuál dirías a priori que cuesta más dinero puede ser que digas que el GTR4 pero mirad por ejemplo otras cositas como por ejemplo la botonera esta botonera bueno pues que está como acabada en mate aquí tiene este toque rojo que a mí me gusta pero no sé este lo veo como más elegante veis aquí como también esta corona con la que vamos a poder interactuar por el menú al igual que en el GTR4 pues tiene un acabado completamente diferente también el propio botón digamos secundario de acceso directo aquí estaría metalizado por así decirlo mientras que aquí nos encontramos con plástico además esto depende de las versiones como os decía pero lo que es la correa que viene por defecto con este acabado de cuero vegano le llaman ellos este cuero sintético mirad la diferencia que hay y es una de las cosas que bueno sin ser algo muy en contra del GTR4 sí que la noto mucho más plasticosa de menos calidad que la que viene por defecto en este reloj en el GTR4 que viene al final no sé con toques como este cosido por ejemplo por aquí y la propia textura que tiene pues a mí me gusta más como está acabado este pero vamos insisto en el hecho de que en diseño los dos me parecen relojes bastante guays mirad aquí le he cambiado las esferas las watch faces que bueno podemos cambiar entre un montón a través de la aplicación propia ZEP en el caso de Amazfit y en el caso de Huawei la aplicación de salud de toda la vida que hemos utilizado pero donde no hay una diferencia real es en la pantalla porque es exactamente la misma es una pantalla de 1 con 43 pulgadas de una resolución de 466 x 466 píxeles misma iluminación mismo brillo automático mismo modo de Always On Display que vais a ver aquí si tapo la pantalla como aparece en los dos podemos seleccionar también qué tipo de watch face queremos en este sentido pero esta es la pantalla que siempre está activa esto siempre lo está mostrando aunque podemos también desactivarlo porque es una de las cosas que al final acaban gastando más batería pero en cuanto a lo que es la mera pantalla la propia pantalla los dos dispositivos traen la misma AMOLED Last 2 por cierto que no sé si he llegado a decir que es AMOLED la tercera de las diferencias tiene que ver con esto con el sistema operativo que monta uno y monta otro en el caso de este Huawei GT3 nos encontramos con Harmony OS 2.1.0.399 Harmony OS es el sistema operativo que Huawei lleva desarrollando ya un par de años más o menos y que está metiendo en todos los relojes pues de hecho incluso en las pulseras inteligentes también viene con Harmony OS e incluso la actualización de firmware que viene en los propios auriculares también le llaman Harmony OS digamos que es el ecosistema ¿no? de Huawei pues aquí aparece en este reloj y en el caso de este Amadfit GTR 4 no aparece si nos vamos a ajustes a mirarlo pero el sistema operativo que incorpora es Amadfit OS 2.0 un sistema operativo propio también de Amadfit y que sinceramente creo que es el que mayor progreso ha sufrido en los últimos meses y es que ha mejorado muchas cosas esto en la parte práctica en que se diferencia uno y otro al tener uno Harmony y el otro Zep OS bueno pues en muy poco ya estáis viendo que incluso lo que es la visual del propio diseño del propio menú es muy 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 similar sí que es cierto que con este no podemos movernos digamos para los lados con este sí que podemos hacer un poquito más efecto Apple Watch aquí está muy inspirado en eso o Huawei por lo menos se inspiró bastante en eso pero sí por ejemplo vamos a usar las coronas ¿no? de ambos dispositivos para poder movernos en uno de una manera y en otro de otra pero bueno estáis viendo como la visual es muy similar además en los dos podemos poner que en vez de que se vea así se vean todas las funciones en lista luego ¿qué otras diferencias hay al tener el sistema operativo de uno y de otro? bueno pues básicamente como diferencia en sí dentro de esta que os estoy indicando es el hecho de las aplicaciones que podemos meterle mientras que en Huawei la verdad es que se han quedado un poquito estancadas y ahí estás viendo una captura de las aplicaciones que a día de hoy le podemos meter a este reloj en el caso de Amazfit han ido actualizando bastante mucho y es una de las cosas que os estoy comentando mucho a la hora de hablar de los dispositivos de Amazfit y es que se han puesto las pilas han contactado con muchos desarrolladores de terceros y a día de hoy nos podemos encontrar alrededor de unas 50 aplicaciones muchas de ellos juegos que podemos meter en este sistema operativo pero en cuanto a las funcionalidades muy similares tema por ejemplo de llamadas que nos encontramos tanto en este como también en el Huawei GT3 que vamos a poder tanto recibir como también llamar directamente y contestar a través del altavoz que este Amazfit tiene aquí en el lado izquierdo y que el Huawei GT3 tiene aquí en el lado derecho un altavoz que también sirve para otras cosas pero eso sí que es una diferencia por lo tanto la vamos a comentar un poquito más adelante también tenemos la opción de meterle música a través de Wi-Fi esto es básicamente que nuestro reloj se comunica con el móvil hago así porque lo tengo ahí puesto se comunica con el móvil a través de Wi-Fi y hace esa transferencia de un archivo MP3 ya sea música o ya sea por ejemplo un podcast y luego podemos conectarle unos auriculares a través de Bluetooth tanto en el GT3 como también en el GTR4 también por cierto en los dos no aparece aquí porque no tengo ninguna notificación en este aquí tampoco es que no me ha llegado ninguna notificación pero si me llegara alguna por ejemplo un mensaje de WhatsApp tanto en uno como en otro puedo hacer así y contestar al darle contestar a través de un emoji contestarle un emoji el que sea o también una respuesta rápida que haya preconfigurado que haya preescrito en la aplicación en el caso del Huawei GT3 en la aplicación de salud en el caso de este GTR4 a través de la aplicación C y mirad a la cuarta de las diferencias la he denominado duelo de asistentes y es que estos dos relojes no tienen el mismo asistente virtual en el caso de Huawei nos encontramos con Celia que es la propia de Huawei la han desarrollado ellos pero nos viene esto cuando intentamos entrar a menos de que lo tengamos conectado a un dispositivo Huawei es la única limitación que tenemos en el reloj por no tenerlo conectado eso pues a un dispositivo propio de la marca iBoys solo está disponible en teléfonos con EMUI 10.1 o una versión posterior EMUI es la capa de personalización de Huawei que monta en sus relojes por encima de sus móviles por encima de Android mientras que en el caso del GTR4 si nos vamos tanto aquí podremos acceder pero yo lo más rápido es darle desde aquí nos encontramos con Amazon Alexa y podemos conectarlo de una manera muy sencilla vinculando nada más nuestra cuenta a través de la aplicación de ZEP y de esa manera pues ya tenemos aquí el asistente vamos a poder preguntarle lo que sea y nos va a responder además a través de voz no solo nos va a aparecer escrito también vamos a poder usar Amazon para poder meterle automatizaciones ¿no? que tengamos ya preconfiguradas pedirle una alarma pedirle que ponga una cuenta atrás etcétera todo lo que podemos hacer más o menos con cualquier altavoz inteligente de Amazon entonces aquí sí que una primera gran diferencia entre ambos dispositivos sobre todo si eres mucho de utilizar asistente tener aquí Alexa y aquí prácticamente ninguno a menos de que tengas un móvil Huawei bueno pues yo creo que aquí sí se marca un poquito más y mirad para la siguiente de las diferencias abrimos aquí el apartado de deportes y mientras los dos nos permiten prácticamente el mismo número de contabilización de deportes y los dos también lo hacen muy bien porque ambos tienen GPS de doble frecuencia tienen conectividad con los principales satélites que los dan posicionamiento posicionan muy bien con una tasa de error muy baja tanto rápido como también vienen son bastante precisos en este sentido y prácticamente no hay problema de hecho te puedes ir a entrenar con ellos sin llevar el móvil y te van a dar el mismo la misma precisión y buenos datos lo que sí es una diferencia grande es que en el caso y como gran novedad este GTR4 ahora permite compatibilidad con una banda torácica de control de ritmo cardíaco yo lo he probado es compatible prácticamente con cualquiera del mercado se conecta a través de bluetooth y esto tenlo en cuenta porque si usas este tipo de dispositivos en el caso del Huawei GT3 al menos de momento no es compatible no se puede hacer esto no podemos conectarle una banda externa si queremos contabilizar nuestro pulso lo tenemos que hacer a través de este sensor que viene aquí al igual que viene este pero siempre va a ser mucho más preciso esto en este aspecto por cierto los dos dispositivos son compatibles con la importación y exportación de rutas a través de coordenadas GPX y también con el trazado o con el seguimiento del trazado cuando hemos comenzado por ejemplo una ruta senderista o hacer una carrera podemos ver lo que es el trazado no dentro de un mapa pero si digamos la línea que hemos recorrido y volver sobre nuestros pasos nos va diciendo venga pues a 200 metros tira para el norte no se cuantos grados y lo vamos viendo aquí en la pantalla o también en línea recta de la manera más rápida esto no es una diferencia en sí pero digamos que el sensor obviamente es diferente en uno y en otro uno es el Biotracker 4.0 que es este y otro el TrueDep 5.0 que es el de Huawei ¿cuál funciona mejor? los dos prácticamente iguales son dos sensores muy buenos tanto de oxígeno en sangre como también de ritmo cardíaco pero sobre todo en frecuencias más altas creo que funciona algo un poquito mejor el caso del Huawei GT creo que Huawei le lleva un poquito la delantera todavía todavía a Amazfit en cuanto al desarrollo de sus algoritmos y tal pero este también lo hace muy bien digamos que no es una diferencia que os haga o que yo os diga oye pues nada más que tenéis que ir o sea o tenéis que ir a por este porque es estrepitoso es malo el sensor no no ni mucho menos los dos están prácticamente a la par si tuviera que poner uno por encima del otro pondría ahora mismo al menos en este momento al Huawei y mirad y la quinta diferencia y podría ser mucho más importante que la que es es esto que veis aquí veis esto que pone Huawei vale pues esto es el wallet de Huawei la aplicación la función con la cual vamos a poder pagar en sitios no está disponible de momento pero este dispositivo tiene NFC en su interior y aunque Huawei nos ha dicho ya en varias ocasiones que están trabajando en diferentes acuerdos con bancos y tal para poder hacer que sus relojes puedan admitir pagos o que podamos pagar en diferentes regiones porque en China por ejemplo se puede pagar de momento aquí todavía no ha llegado y como os decía este reloj lleva ya 8 meses en el mercado no han dicho de forma explícita que vayan a sacar esta funcionalidad nunca pero que sepáis que este reloj es compatible con pagos o podría serlo a través de una actualización sin embargo este Amazfit ni siquiera viene con esta función lo que si viene es con esto que es una función tarjetas VIP se llama pero que básicamente es como un escaneo del código de barra de tarjetas de fidelización que tengamos de Carrefour de gasolineras y tal pues le hacemos un escaneo con la aplicación y se nos queda aquí el código de barra para poder enseñarlo y de esa manera no tener que sacar la tarjeta pero no tenemos aquí NFC ni nada parecido y mirad la sexta diferencia sí que es algo real y que nos encontramos que tiene el GT3 y que no tiene la Amazfit GTR4 y es esto es la temperatura en caso práctico por así decirlo yo esto no lo uso porque realmente nos da la temperatura de nuestra piel que puede estar bien pero no es un baremo que yo ni yo ni conozco a gente que tiene también este reloj digamos lo mida en su día a día sí que tienes esta funcionalidad de termómetro nos dice eso la temperatura de la piel no es la misma temperatura que nos da si nos ponemos un termómetro en otra parte del cuerpo pero esto al menos pues el GTR4 sí que no lo tiene por lo tanto aquí sí que gana el Huawei GT3 y la séptima de las diferencias es en torno a la batería la autonomía este reloj nos dice Huawei que dura la batería en torno a unos 14 días depende de a qué brillo lo uses cuánto uses el GPS etcétera etcétera hay varias variables que pueden incidir en este pero más o menos a nivel real lo que me da son unos 12 11 días aproximadamente este GTR4 que Amazon nos dice que tiene autonomía para unos 12 días pues nos da unos 10 11 9 dependiendo de eso cuánto uses el GPS cuánto uses el brillo máximo si usas este Always on Display la pantalla siempre activa o no aquí entran en juego como te decía varias variables realmente no es tanta la diferencia por así decirlo porque cualquier reloj yo creo que tenga más de 7 días de autonomía de este tipo creo que está aceptable lo que también hay una leve diferencia es en cuanto a cómo lo cargamos este lo podemos cargar a través de un cargador inalámbrico que viene incluido y este es magnético aquí veis los dos pines de carga que tenemos directamente bueno pues esta otra la última de las grandes diferencias realmente entre el GTR4 y el GT3 así que bueno hasta aquí esta comparativa tienes el análisis en profundidad de cada uno de ellos por el canal este desde hace ya más tiempo que es cuando estuve probándolo durante más de un mes y este que lo saqué hace pues como mucho cuatro semanas no es mucho más reciente como te decía tienes ahí los análisis para que los puedas ver y conocer todas las funciones que tal van pero vamos son dos dispositivos muy similares que muchos me habéis preguntado oye cuál te comprarías a mí el GT3 me gusta más en acabado y tal pero el GTR4 me parece un auténtico relojazo y que realmente si antes los relojes de Huawei estaban aquí y los de Amazfit aquí por así decirlo en esta última generación se han puesto bastante parejos no Huawei bajando sino sobre todo Amazfit le ha puesto un esfuerzo en cuanto al desarrollo en las opciones que tiene que yo creo que realmente le han hecho alcanzarlo y sobre todo temas si lo quieres más para deportes puros temas de que tenga lo de la posibilidad de conectar una cinta torácica de ritmo cardíaco luego que tengamos también más aplicaciones bueno pues tú pones ya en balanza como siempre pero desde luego esta comparativa entre el reloj más top de Amazfit y el reloj más top de Huawei está más parecida más similar que nunca de todos los relojes que he probado digamos de todos estos años previos cualquier duda que tengas cualquier comentario como siempre me lo dejas por aquí abajo te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que llegue este vídeo a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!